¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Hoy recuerden que es lunes de nutrición infantil y nosotros le seguimos abriendo un espacio a la lactancia materna, porque tenemos que llegar todos al punto de entender que con el fomento de la lactancia materna se salvan vidas. Esa es nuestra premisa, por eso hemos hablado de lactancia materna en varias oportunidades, en varias ocasiones. Hoy vamos a hablar también de cómo están las cifras, vamos a hablar de qué es lo que se tiene que hacer para poder recuperar esta tradición, que es una sana tradición, esto de la lactancia materna. ¿Por qué es que las mujeres, por ejemplo, cuáles son esos mitos por los cuales las mujeres, cuáles son las razones, las causas por las cuales las mujeres no están alactando, no están amamantando? Vamos hoy a conversar con 12 invitadas muy especiales para hablar sobre este tema. Está hoy con nosotros Tatiana Navarro, ella es comunicadora social, es asesora en lactancia, además fundadora de Mamá Informada, que ya les vamos a contar qué es, y también está hoy con nosotros Ana María Gómez Rey, ella es enfermera jefe, es líder voluntaria de Mamá Informada, y las dos hacen parte del equipo que ha creado el primer concurso de fotografía Colombia Mi Sala de Lactancia, la que por supuesto vamos a estar profundizando en nuestro espacio. A las dos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, como yo les decía ahora en la presentación, para nosotros es un compromiso hablar de nutrición infantil, y nuestros televidentes quienes nos siguen muy fielmente lo saben, nosotros los lunes es un compromiso hablar de nutrición infantil, de la alimentación de nuestros niños en casa. Los invito inmediatamente para que participen de nuestro programa, y está apareciendo ya la línea telefónica 457-8300, extensión 5225 y 5226, para que puedan interactuar con nosotros. Entonces marquen, marquen ya, marquen ya, ahí están nuestros teléfonos, y nuestras extensiones para que se comuniquen con nosotros, y nos puedan contar su experiencia, mamitas, ustedes que nos están viendo ahorita en casa, llámenos enseguida, escríbanos también a través de nuestras redes sociales, ahí está Twitter, está Facebook Live, y yo estoy muy pendiente para que puedan participar, porque esto es un tema del que siempre aprendemos todas, siempre lo digo, todas las mamás, somos como una red de mamás, y aprendemos mucho de las experiencias de las otras mamitas. Bueno, entonces, arrancamos con esto, porque este tema de lactar parece que es una función natural, ¿cierto? Es decir, parece una cosa muy sencilla de yo me saco el seno, pego al niño al seno, el niño lo amamanto, cuando lo veo que está satisfecho, entonces ya lo dejo amamantar, y parece una cosa como muy sencilla, pero el tema es que no todas las mujeres que acaban de dar a luz y que tienen a su hijo por primera vez en brazos, lo están amamantando. Y yo les quiero preguntar, por ejemplo, comienzo contigo, Tatiana, ¿cuáles son esas razones por las cuales hay una cifra, incluso unos datos interesantes, hay un porcentaje alto de mamás que no están amamantando? ¿Por qué? Bueno, la lactancia es un proceso biocultural que se transmite de generación a generación, es tradición oral, ¿cierto? Y eso es lo que hemos perdido, esa tradición oral, esa enseñanza de madre a madre. Hubo un momento en la historia en que se creyó que las leches de fórmula eran lo mejor y que la leche de mamá no era lo suficiente con nutrientes, todos los componentes que son perfectos. Entonces, en ese momento de la historia partimos esa tradición oral y dejamos de creer que nuestra leche era lo mejor y se perdió el proceso natural, ese proceso biológico. El único que nace con ese proceso instintivo, que sabe lo que tiene que hacer cuando nace, es el bebé. Nosotras no sabemos, porque perdimos ese proceso cultural, Anita. Sí, además que esa cultura se ha perdido porque existen mitos, precisamente, porque... Muchos temores. Claro, está la creencia que mamá no produce suficiente leche, que el bebé no está comiendo bien, que la leche de mamá no sirve, que se vuelve agua. Entonces, también los mitos han ayudado a que... A que abandonemos esa tradición. Y que la mamá se sienta insegura, sienta que no le baja suficiente leche, que no está alimentando a su hijo de manera adecuada. Sí, también hay un tema y es la falta como de acompañamiento a las mamás, la mala información, ¿no? La mala información y el aumento, eso que tú decías, el aumento de la publicidad de leche, de fórmula, digamos que son como algunas razones por las cuales también las mujeres se desmotivan para darle pecho a sus hijos. Ese tema del aumento de publicidad que tú hiciste como un gesto, ¿qué tan común, digamos, qué tanto las mujeres lo tienen metido en la cabeza? Y es una razón por la cual abandonan la lactancia. Bueno, Prín, hagámonos una pequeña práctica. ¿Vemos alguna vez un comercial de lactancia materna? Donde nos apoyen, donde nos digan cómo poner al pecho, una técnica de amamantamiento o una red de apoyo, pero no, eso no lo vemos. ¿Cuáles son los principales problemas de lactancia, para uno poder como aprender? Sí, como un mensaje así como, no sé, como se hace el tema del tránsito y transporte, te protege tu vida, bueno, amamanta, es lo mejor para tu bebé. O sea, esos mensajes yo pienso que son muy importantes porque todos somos personas que vemos televisión, con redes sociales, y ahí no tenemos esa información que es donde más deberíamos obtenerla. En cambio, vemos publicidad de leches de fórmulas, el Código Internacional de Sucedáneos es algo que no se cumple a cabalidad en los países de Latinoamérica especialmente. ¿De qué habla, disculpan? El Código Internacional de Sucedáneos es el que regula, lo creó la Organización Mundial de la Salud, y es el que regula todo el tema de promoción y venta de las leches de fórmula. Entonces, es muy importante que los comerciales, por ejemplo, digan, la leche materna es el mejor alimento para los bebés, pero si vemos, eso está en la letra chiquita del comercial. ¿Quién nota esto? Y quiero agregar algo, no solamente se trata de las leches de fórmula, sino cualquier otro tipo de agua o infusiones que se le quieran dar a los bebés. Entonces, por ejemplo, existe de pronto darle agua de anís o agua de manzanilla o... O la avena o la mazamorra de plátano, es decir, hay diferentes tipos de creencias, ¿no? Claro, cuando la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses. Bueno, ¿cuáles son las causas del abandono de la lactancia según ustedes que están en casa? Los invito para que participen y me cuenten qué dudas tienen y cómo han vivido esta experiencia sobre el tema de esas preocupaciones, esos temores, esos miedos que nosotros como mamás, además como mamás primerizas, eso se presenta mucho, tenemos como esos temores, esos miedos, no sabemos qué sí, qué es verdadero, qué es mito. Entonces, las invito para que participen de nuestro programa, puedan interactuar con nosotros, podamos aprender de la experiencia de cada una. Yo creo que esa es la idea siempre de nuestro espacio aquí en directo de Canal Capital. que es lo que según ustedes ahí en casa, que nos están viendo, está desanimando a las mujeres a que continuemos con esta cultura, ¿verdad? Esta tradición de la lactancia materna. Hay otro tema y es lo de los espacios o salas que le llaman salas amigas de la lactancia. Aquí en Bogotá, según ustedes, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Sí tenemos esos espacios o no? Bueno, yo pienso que Bogotá es una ciudad líder en el tema de salas amigas de la lactancia, que se han creado espacios, cada vez más centros comerciales le dan prioridad al asunto de crear un espacio para que las mujeres vayan y amamanten en estos espacios. Las instituciones también están abiertas, abriendo espacios, las universidades. Sin embargo, hay como un lapso para que las empresas adopten esta medida. Si no estoy mal, Anita, me corrige. Unos cinco años, faltan unos dos años, para que ya todas las empresas que tienen más de mil empleados tengan salas de lactancia en sus instituciones. Bueno, yo pienso que Bogotá está la bandera, a diferencia de otras ciudades del país. También, bueno, no sé si también te refieras a espacios o lugares públicos donde... Ese es otro tema, ¿no? Sí, es otro tema. Y de hecho, ustedes están liderando todo esto, es el primer concurso, corrígeme, primer concurso de fotografía... Y exposición. Y exposición. Y la idea es que, bueno, las mujeres manden fotografías adaptando en lugares públicos, ¿cierto? Así es. Explícanos un poco más en detalle cuál es el fin de este concurso, que es bien interesante. Así es, bueno. Bueno, nosotros pensamos que, además de las salas amigas de la lactancia, Colombia es mi sala de lactancia. Cualquier lugar es el sitio para amamantar a mi bebé, porque ocurre algo, la lactancia debe ser a libre demanda. Cuando hablamos de libre demanda, es cuando el bebé quiera, la hora que el bebé quiera, si estamos en la flota, si estamos en el Transmilenio, en el avión, en donde sea. Y no esperar a llegar a un sitio adecuado para poder amamantar al bebé. Este concurso nace de la necesidad de normalizar y visibilizar la lactancia, promoverla a través de fotografías de mujeres que amamanten en espacios públicos. Imagínense las mamás que están participando. Bueno, me voy a la plaza de mercado a ir a amamantar a mi bebé. Y entonces ya lo que va a generar, la gente la va a ver, la va a observar. Unos con cara de, uy, ¿qué está haciendo? O sea, ¿por qué no lo está haciendo en su casa? Porque no tiene una toalla encima. Otros van a decir, ven, qué chévere. Entonces ahí empezamos a normalizar. Es que eso te quería preguntar, Tatiana, porque ustedes hablan de la normalización de este proceso de la lactancia materna. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, ahora tú lo estás explicando, pero ¿será que nosotros no visualizamos como la lactancia como una cosa que es importante, como una cosa que es natural, que se tiene que dar así naturalmente? Anita, yo creo que ahí viene la respuesta. Lo que pasa es que en ese momento se ha sexualizado un poco a la mujer. Entonces de pronto mostrar el pecho es algo que se ve mal. Y cuando la mamá va a lactar, pues imagínate, está cargando el coche o la pañalera o bueno, en fin. Y aparte de eso, tiene que cargar una manta o algo más para poderse tapar. Y bueno, esto hace que la mamá se incomode, que el niño también se incomode. Entonces nuestra idea con normalizar la lactancia es que sea algo que se viene haciendo, como lo veníamos hablando al principio. Es algo cultural, es algo normal. Por ejemplo, se han visto muchas imágenes que no vemos a un animal cubriéndose con ninguna manta. Son mamíferos y lo hacen naturalmente. Entonces nosotros también debemos volver a eso y no asustarnos o no escandalizarnos o no ver eso como algo mal o indecoroso. Claro, porque es algo natural. O sea, que se viene haciendo desde siempre y muchas culturas lo hacen. Bueno, sí. La lactancia es un hecho fundamental para la expresión. O sea, sin lactancia, aquí no estuviéramos hablando muy seguramente. Cuando hablamos de normalización, Anita decía algo muy importante. Ver, ver, amamantar aprendemos viendo. O sea, si no vemos a nadie amamantar, no sabemos cómo hacerlo. De hecho, la postura que comúnmente hacemos es así, porque así se le da el tetero al bebé. Sí. Y eso es lo que comúnmente vemos en el centro comercial, en los almacenes, en cualquier espacio. Entonces no sabemos de otras posturas para amamantar porque no lo vemos. Y la lactancia se aprende viendo. No sé si recuerdan, te acuerdas lo del zoológico en Estados Unidos, una gorila perdió su primera cría, murió su primera cría porque no lo sabía amamantar. Entonces llamaron a un grupo de mujeres para que amamantaran delante de la gorila con su segunda cría. Y después de muchos intentos, la gorila aprendió a poner a su cría ahí. Entonces, amamantar aprendemos viendo. Es un hecho fundamental. Y vamos corrigiendo también cosas, ¿no? Claro. En el camino, ¿no? En el proceso de la lactancia. Muy bien, nos vamos a nuestra línea telefónica porque ya tenemos llamado en Televide. Hola, Karen, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Y contentas de que nos hayas llamado. Cuéntanos. Sí, sí. Quería preguntarles qué consejo tienen para las madres que, digamos, no quieren lactar a sus hijos porque se les caen los pechos o si algún truco, un tip o esto es falso, quedan iguales. ¿Cuál sería su consejo? Bueno, yo pienso que primero, si la mamá tomó la decisión de amamantar, excelente, le abrimos los espacios para aconsejarla, para apoyarla, para derribar todos los mitos, no se van a caer los pechos porque simplemente amamantemos, es un proceso natural. Pero si la mamá tomó la decisión de no amamantar, yo pienso que lo mejor es respetarla porque eso es una decisión personal. ¿Tú qué tienes por agregar, Anita? Sí, la verdad es que los pechos en algún momento de la vida seguramente se van a caer. O sea, amamantes o no amamantes. Pero lo que sí te podemos decir es que definitivamente amamantar al bebé le va a dar todos los beneficios, lo va a proteger, le va a evitar enfermedades, le va a ayudar en su sistema gastrointestinal. Así que entre no amamantarlo y amamantarlo, siempre es la elección mejor. Si uno evalúa, obviamente, ponemos una balanza de los beneficios que trae la lactancia materna, la leche de la mamá para nuestro hijo, ese tema de los cambios físicos que bien sabemos, ¿no? Nos cambia todo el cuerpo, etcétera. Entre esos los senos seguramente, no siempre pasa, pero si eso llegara a pasar, digamos que podría pasar a un segundo plano. Sí, claro. Bueno, saludo a Caterine, que la tengo en la línea. Hola, Caterine. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Te escuchamos. Bueno, yo quería, como sobre este mito que hay correcto para la lactancia materna y es que las mamás, pues, estamos a libre demanda. Entonces, está como esa forma de qué es libre demanda en realidad. Sí, por ejemplo, hablaba con una mamá que recién acaba de tener a su bebé que siempre me ve que le estoy dando cena. Mi bebé me dice, pero te vas a desgastar, ¿qué pasa con tus huesos? Eso hace que se te caiga el cabello o con tu alimentación no la estás cubriendo bien. Mira que tu bebé tiene mucho reflujo. Entonces, mi doctor me viene y ella me dice, mi doctor me dijo que la libre demanda es darle cada tres horas lo que el bebé quiera. Yo le digo, pues, no sé qué tanto sea eso libre demanda porque si esa libre demanda es cuando el bebé quiera, no cada tres horas porque le estás poniendo un horario. Entonces, ¿cómo se manejaría de esa forma? Muy bien, muy bien, Caterine. Ok, aquí hay varios puntos. La libre demanda es cuando el bebé quiera. O sea, es un mito, o sea, desde que un profesional de la salud tenga libre demanda cada tres horas, eso es desactualización porque es que hay que entender, primero, el bebé no pide leche solamente porque tenga hambre, también tiene sed y la leche cubre todo lo que él necesita. Entonces, a veces va a mamar solamente un minuto, dos minutos, listo, obtuvo lo que necesitaba y se retiró. No era hambre, no se llenó, digamos, de pronto, dentro de una hora, después de una hora o menos, va a querer entonces comer. Exacto, y tomará la leche del final, que es la que tiene más grasita. Dos, el bebé también pide porque necesita ese refugio de mamá, ¿cierto? Y el seno es consuelo, es tranquilidad. Bueno, cuando nosotros amamantamos, liberamos unas hormonas que se llaman triptófano y melanina. Con ellos, ellos pueden dormir, mejor dicho, están mucho más tranquilos. Entonces, el seno no es solamente el lugar donde voy y como, también es un espacio para otras cosas y necesidades que tiene el bebé. El bebé llega a saber que es un ser distinto a la madre después de los ocho meses, ¿cierto? ¿Cierto, Anita? Entonces, eso en primera medida. Primero, es un mito que por culpa de la lactancia se nos caiga el pelo. Y aquí, Anita, yo creo que puede describirlo mejor. Sí, porque realmente durante la lactancia, bueno, primero durante la gestación, el parto y la lactancia, hay un proceso hormonal que es normal. O sea, interviene la oxitocina, la prolactina, bueno, etc. Y se va a caer el cabello. ¿Amamantes? ¿Amamantes o no amamantes? Entonces, vamos a lo mismo. Va a ser un proceso que va a tardar por ahí hasta los ocho o diez meses. Entonces, se sugiere a veces que uses productos, digamos, que no contengan sal o que sean más naturales o este tipo de cosas, pero finalmente va a ceder, ¿sí? O sea, es algo que va a pasar, no hay problema. Que te vas a descalcificar porque Caterine, fue la persona que llamó, dijo que los huesos, que en fin. No, lo que hay que hacer durante la lactancia es comer bien, hidratarse bien y no va a pasar. Y mira qué contrario a esto, amamantar reduce el riesgo de osteoporosis, reduce el riesgo de cáncer de útero, reduce el riesgo de cáncer de mama. O sea, los beneficios no son solamente para el bebé. Por cada año de lactancia que acumulamos, tenemos un montón de beneficios en salud para nosotras, que están muy alejados de los mitos que están rodeando a las mamás, que las llevan a abandonar precozmente la lactancia. Incluso nos ayuda a bajar esos kilitos de más, ¿no? Que siempre, que subimos esos 12 kilos que son lo normal. Y quiero agregar una cosa. Cuando estamos embarazadas, sí. Perdón, una cosa más. Libre de demanda, como lo dice Tati, es cuando el bebé quiera. ¿Qué pasa? Si la mamá empieza a poner horarios, por un lado puede alterar el sueño del bebé. El bebé no sabe qué es día y qué es noche. Todavía no diferencia eso. Entonces, empezar a despertarlo en la noche, si él no se despierta solo, es probablemente llevar a una... Es una pregunta muy frecuente, ¿no? Claro. Muy común. Si el niño tiene ya varias horas de estar durmiendo, las mamás se preocupan, dice, no ha comido, ¿qué pasa? Lo voy a despertar. ¿Lo correcto es eso? No, porque un bebé recién nacido duerme de 12 a 18 horas. Y cuando él tenga hambre, se va a levantar, ¿no? Es decir, va a pedir la leche. Aunque, por ejemplo, hay bebés, claro, que son prematuros o que nacieron antes de término, bueno, ahí sí hay que tener esos cuidados especiales, pero son cuidados especiales. Pero lo normal es que el bebé, él se va a despertar, él va a pedir, él va... ¿Y qué pasa? Si la mamá, además de poner el horario, se va a alterar el sueño, también puede pasar que la mamá va a empezar a producir más titis, o sea, va a empezar su seno... Se van a cargar. Claro. Y se puede infectar y va a tener problemas. Entonces, libre de manda. Bueno, tenemos ya mensajes, comentarios a través de Facebook Live. Aquí tengo a Meilín Viviana, que dice, ¿Por qué a las madres no se le explican, no les explican los beneficios de la lactancia materna? Hay mucha desinformación sobre ese tema, ¿no? Y algunas de ellas piensan que sus pechos se van a caer por la lactancia y la parte física se va a ver afectada. Luz Meri Restrepo, bueno, nos manda saludos. Juan Manuel Urbina también nos piden que los saludemos a esta hora. Víctor Reinaldo también, que siempre es el televidente. Luis Riaño, también los saludamos. Nubia Becerra, Viviana Camacho. Y Luz Meri Restrepo nos dice, hola, muy buenas tardes, buen tema. Bueno, aquí estoy pendiente de sus comentarios y preguntas. Aprovechen que están acá nuestras expertas en este tema de lactancia materna. Además, porque ustedes vienen adelantando un programa, vienen adelantando un programa que es muy interesante, que acompañan a familias en todo este proceso de la lactancia, ¿no? ¿Cuántas familias están ustedes apoyando? Bueno, actualmente, ¿2,000 qué? ¿200? 2,200 miembros en Facebook. ¿Cómo funciona? Queremos decirle a Colombia, a las madres que nos ven, que no están solas. Existe un grupo de apoyo que se llama Mama Informada Lactancia Materna Colombia. Se sitúa en Facebook, abierto las 24 horas de lunes a viernes. Vamos a repetirlo, es Mama Informada, Mama Informada. Sin tilde, Mama de Mamá. Ah, Mama Informada, buenísimo. Mama Informada Lactancia Materna Colombia. Pioncito Lactancia Materna en Colombia. Es un grupo en Facebook. ¿Qué hay que hacer? Buscarlo en Facebook, responder las preguntas de ingreso. Con estas preguntas buscamos saber qué necesidades o qué intereses tiene la mamá o la persona, porque hay esposos, hay amigos, bueno, eso es un herreros. Se convierte que toda la familia está ahí adentro en el grupo. Y ahí, ¿qué pasa? Que si yo tengo inquietudes, si tengo dudas, pregunto, y ahí como que entre todas nos ayudamos. Claro que sí. Te cuento. Bueno, además de tener el grupo, tenemos la fanpage, que ahí tenemos 12.500 miembros, más o menos. Y bueno, estamos publicando también constantemente imágenes, actualizaciones, en fin. Y ya el grupo como tal, que es donde se hacen las consultas, se resuelven dudas, se le enseña de pronto si alguna mamá está teniendo alguna dificultad con la lactancia, se le asesora, se le guía, se le orienta. Hay mamás en el posparto, es normal que tengamos un cambio emocional, entonces también se apoyan. Y antes del parto, digamos. Que digamos, esos cambios son... A propósito, Ana María, ya estás en la semana 40. Sí. No sé si se le alcanza a ver la barriguita. Ahí está. Y lo lindo es que no sabemos el sexo. No, no sabemos. Es una sorpresa. No sabemos todavía, no sabemos si es niño o niña, y ya está a punto de reventar esa pancita. Bueno, tenemos llamada, ¿cierto? Tenemos llamada de Sandra. Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, cuéntanos. Bueno, mira, yo sí quiero comentar este caso que me sucedió a mí. Resulta que yo tuve toda la intención de amamantar a mi hija, pues por todos los beneficios que eso conlleva, pero yo tuve depresión posparto y a mí el psiquiatra me mandó a suspenderle el seno a la niña para poder tomarme los antidepresivos. ¿Qué pasa? Que yo entré en un choque entre que tenía que quitarle el seno a mi hija, y para mí fue un trauma porque te viven diciendo todo el tiempo que el seno es lo mejor, que sin el seno el niño se enferma, que el seno son las defensas, y para mí fue un trauma grandísimo porque yo decía, o es mi salud psicológica, o es la salud de mi hija. Entonces yo sí pienso que debe haber mucha prudencia en cuanto a meter a las madres en la cabeza que la lactancia es sí, es lo mejor, pero hay casos en que la madre no lo puede hacer y hay que también saber tratar eso con prudencia. Es como la opinión que tengo en el momentico acerca del tema. No, Sandra, muchísimas gracias por compartir nuestra experiencia. Tatiana, ¿qué le quieres decir? Sí, bueno, a Sandra decirle que lo primero es la salud mental de la mamá, definitivamente. Si la mamá por alguna razón en su etapa de puerperio no se encuentra bien, primero es mejor un tetero con amor, como dice, que pues un seno de mala gana. Entonces, ahí no habría que agregar, es decir, que sí, es importante recordar que la lactancia es lo mejor y también recordar que la mamá debe recibir apoyo, tanto en el proceso si decide amamantar, como si decide lo contrario o como si no lo puede lograr, porque hay razones de salud por las cuales muchas mujeres no lo pueden lograr. Entonces, es decir, venga, las apoyamos. En el grupo, por ejemplo, tenemos muchas madres de lactancias mixtas, entonces que dan fórmula y también ofrecen su lechecita, por una de miles de razones. Lo importante para nosotras y lo que promueve mucho Ana es también empatía, apoyarte, la decisión que tú tomes, aquí vamos a encontrar apoyo. Nosotros damos la información y las madres deciden en familia qué quieren hacer, es importante. Y por otro lado, quiero agregar que también es importante conocer previo al parto estos temas, porque lo que pasa es que hay muchos medicamentos que son compatibles con la lactancia. Y otra cosa, es importante que la familia o la gente que rodea a esa mamá la apoye, porque también hemos estado leyendo mucho que si una mamá tiene el apoyo necesario, el apoyo suficiente, con hablar ya esta mujer va a salir adelante. A veces se diagnostica depresión postparto muy precozmente. O sea, se dice que todas las mujeres en puerperio entramos en estado de depresión y resulta que no siempre es así. A veces es porque está triste, porque dejó el trabajo, porque tuvo problemas con el esposo, la pareja cambia, en fin. Es muy oportuna esa intervención de Sandra, porque es cierto eso que ella dice, siempre estamos hablando de la importancia de la lactancia materna para nuestros hijos, para los menores, pero qué pasa cuando, bueno, yo tengo la intención, como yo le decía, yo tengo la intención, quiero amamantarlo, pero hay situaciones que también no se impiden, no se impiden hacer todo este proceso. Entonces, ¿cómo se debe tratar también a una mamá, cierto?, que se sienta apoyada, acompañada en todo ese proceso en el que no puede hacerlo. Tengo a César en la línea. Hola, César, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Hola. Hola. Bueno, mi consulta es la siguiente. Con mi esposa tuvimos nuestro segundo bebé la semana pasada y resulta que ella tenía mucho dolor en sus pezones porque el bebé, pues, parece que está chupando de una forma que no es adecuada y siente mucho ardor. Entonces, pues, no sabemos qué solución le podemos dar al inconveniente. Muy bien, César. Muy oportuna. Gracias, gracias por comunicarte con nosotros. Eso es un tema que yo lo tenía aquí también apuntado. Cuando nosotros, las mujeres, las mamás, experimentamos el dolor, cómo lo tenemos que manejar, cómo lo debemos tratar. Pero lo vamos a hacer después de la pausa. Tenemos que irnos a nuestro corte comercial y ya regresamos. Antes, como siempre, el dato. Y aquí está. Si prácticamente todos los niños fueran amamantados, oigan esta cifra, cada año se salvarían unas 820 mil vidas. A nivel mundial, solo un 40% de los lactantes menores de seis meses reciben leche materna como alimentación exclusiva. 820 mil vidas se pudieran salvar. ¿Escucharon? Pausa y regresamos. Es que voy de afán. Paco, porque si esta es nuestra casa, la gente la ensucia así. Todo es más fácil si uno tira la basura en la caneca. ¿Fácil? ¿Por qué así hay muchas canicas en la ciudad? ¿Por qué no las utilizamos? ¡Muy bien! Las cosas en su lugar. Así olería mejor y se vería mejor. Fácil. Si lo entiendo yo, seguro lo entiendes tú. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En el Parque José Celestino Mutis, que el Minuto de Dios dirige en la zona limítrofe de los municipios La Mesa y Tena, en Cundinamarca, se ha realizado un mosaico en honor del médico y sacerdote español que inició la expedición botánica. Dicha obra fue realizada por Iván Darío Gil Bolívar, en honor del científico español que durante 25 años estudió la flora de la Nueva Granada, como se llamaba la patria. Más de 6.000 láminas reproducen las principales vegetales que crecen en nuestro suelo. El sabio Mútil estudió, además, las estrellas que adornan en nuestro firmamento y algunas de las minas de Tolima y Santander. Por eso honramos y bendecimos su memoria. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. La Copa del Mundo se vive por Canal Capital. Muy bien, 7 en punto de la noche. Hoy estamos aquí en directo de Canal Capital hablando de los mitos, cuál es la realidad de la lactancia materna y cómo, sobre todo, podemos ayudarnos a recuperar esta tradición, que es una tradición oral, una tradición cultural. ¿Cuáles son los problemas? También estamos comentando cuáles son esos problemas, las preocupaciones o temores más comunes, más frecuentes que tenemos nosotras como mamás y cómo los podemos solucionar. Lo estamos haciendo precisamente con estas dos invitadas que hemos traído esta noche. Lo estamos haciendo interactuando, porque así nos gusta, interactuar con ustedes, nuestros televidentes, para tratar de, obviamente, de ayudarnos, de apoyarnos. Esta es toda una red. En directo es una red de apoyo para todas las familias. Me voy. Bueno, César había tocado el tema, dejamos ahí en punta a César, nuestro televidente, el tema del dolor. Nos contaba la experiencia de su esposa y es un tema muy recurrente. El tema de los pezones que se agrietan, de las grietas que salen, sí, en los senos, el dolor tan tremendo que yo experimenté, personalmente lo digo, y lo experimenté yo con mis dos hijos. ¿Qué le podemos decir a César y cómo lo podemos manejar? Es un momento muy duro, muy duro, muy agotador, muy doloroso. ¿Cómo lo podemos manejar? Seguramente hay varias mamás que están en ese proceso ahorita mí. Sí, sí. Bueno, lo primero es lo que está haciendo, buscar apoyo, buscar apoyo y cómo resolverlo, porque el dolor en la lactancia no es normal. Hay algo que está pasando mal. Segundo, la mayoría de las causas del ardor y el dolor en los pezones es una mala posición del bebé al pecho. Me decía César, nos mencionaba que parece que el bebé no succiona adecuadamente. Entonces yo pienso que ahí es muy importante la intervención de una asesora de lactancia para que vea cómo es, o sea, que observe la toma, que observe cómo está mamando el bebé, cómo tiene la succión. Cómo se está pegando al seno, cómo está succionando. Exacto, o sea, clave, clave que busque una asesora o también puede buscar el grupo de apoyo Mama Informada de Lactancia Materna Colombia. Escribe ahí rapidito por qué te quieres agregar y ahí caemos un montón a ayudar con videos, con fotografías, con Colócala de esta manera. Cambiando la postura se soluciona mucho. Por ahora, ojalá que los pechos no tengan los sostén, no tengan camisas, y si puede estar en intimidad en su casa, pechos al aire, literal. El último consejo de los expertos para el ardor en los pezones es aplicar aceite de oliva. ¿Por qué? El aceite de oliva es inocuo y tiene propiedades antiinfecciosas. ¿Por qué no se recomienda la leche materna en algunos casos? Porque a veces podemos tener alguna infección, por eso es muy importante individualizar cada caso y saber qué le está pasando a esa madre en concreto. Por ejemplo, si tenemos una herida abierta, tenemos ya sangre, aplicamos la leche, esto empeora la proliferación de bacterias. Entonces, en lugar de ir a sanar, lo que usamos es retrocediendo. Entonces, no para todas aplica aplicar la leche, hay que evaluar qué tiene la mamá en específico. Por ahora, pechos al aire, literal, aceite de oliva, dejar secar, no hay que lavarlo. La idea es que el aceite penetre en el pezón y haga esa hidratación que se necesita. Pero eso ya una vez tengo las grietas. Sí, y el ardor. Es decir, si tú dices que esto de que duelan los pezones no es normal, no hay nada que yo me pueda echar antes durante los nueve meses, porque igual yo me puedo estar echando la mejor crema, la más hidratante, la más densa en los pezones, pero si después el niño no se pega bien o se ataca bien al pezón, igual me va a doler, igual me va a sangrar. Claro, no es necesaria la preparación de los pezones. O sea, hay mamás formas de pezones, pezón plano, pezón invertido, pero eso no va a generar problemas porque digamos que lo que tiene que agarrar el bebé, coger el bebé, es la mayoría de la areola. Entonces, cuando el bebé está cogiendo solo el pezón, por eso también hay problemas. Entonces, por eso hay que mejorar la postura, lo que decimos. Hagamos un ejercicio que es muy sencillo para los teledientes y los que nos están viendo. Toquemos con la punta de la lengua detrás de los dientes y ¿qué sentimos? Duro, ¿cierto? Ese es el paladar duro. Ahora con la lengua llevémosla hacia atrás. ¿Qué sentimos? Más blandito, ¿no? Como una textura más blandita. Allá tiene que llegar el pezón. ¡Wow! Ahí no va a haber maltrato. Si el pezón toca el paladar duro, grietas, dolor. O sea, el dolor es impresionante. Y mira que cuando me tocó, yo pensé, yo asocié el dolor como una cosa normal. En ese momento, pues porque yo decía, ¿sabes que me lo estoy pegando mal? ¿Sabes qué estoy haciendo? Y venían a verme las enfermeras y me decían, no, pero se está sucionando divinamente. Y yo decía, no, entonces esto es normal. Tengo que aguantarme el dolor, que alguien me preste una mano para yo apretar. Y seguimos, seguimos este proceso. Pero bueno, todas vivimos nuestra propia experiencia con la maternidad y con la lactancia. Tengo a Caterina en la línea. Hola, Caterina. Gracias por esperarnos. Hola. ¿Sí la tengo o se nos fue? Caterina. Hola. Bueno, Caterina, que insista, insista nuevamente. Y tengo a Daisy. Hola, Daisy. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por comunicarte con nosotros. Cuéntanos. Bueno, yo quiero felicitar a Tatiana por su grupo en el Face. Yo después de mi tercer hijo, encontré un grupo de asesoría. Desafortunadamente, como mis dos primeros hijos, no tuve una asesoría buena. Y fui, pues, lactancia mixta. Pero sí me gustaría de pronto que si personas de la salud están escuchando este programa, que realmente en los cursos de maternidad que nos dan antes de tener a nuestros bebés, nos enseñen bien sobre las lactancias, como amamantar, las posiciones, que podemos tener dolor y que no es normal, porque para muchas personas el dolor es normal. Entonces, creo que muchas de las mujeres desisten de amamantar es por el dolor en los senos y porque no tienen un acompañamiento por parte de los entes de salud. Muchas gracias, Anita, a Tatiana. La solicito por esa labor que están haciendo y que crezca el grupo y que sigan dándonos sus buenos consejos. Bueno, muchísimas gracias, Daisy, por comunicarte con nosotros. Hay un tema, antes de irnos a redes, porque ya el tema también se está moviendo, hay muchas preguntas también en Twitter. Hay una cosa muy interesante y es la relación, te quiero preguntar, Tatiana, Ana María, la relación de las tomas nocturnas con la producción de leche. ¿Eso es cierto? ¿Qué relación hay ahí en que las mamás se levanten en la noche a darle el seno al niño, se aumenta, se disminuye la producción? ¿Eso es un mito o qué tan realidad es? No, es cierto. Es importante que la mamá y el papá no se asusten, ¿sí? Porque en realidad las tomas nocturnas son muy importantes, es cuando va a aumentar la producción de prolactina y eso va a hacer que se pueda alistar el alimento para todo el día, ¿sí? Es como que por la noche justo nos ponemos a cocinar para todo el día, entonces entre la 1 y las 6 de la mañana es cuando va a aumentar la producción de leche y por eso el bebé se va a despertar temprano, ¿sí? Y por eso es tan importante esas tomas nocturnas, va a pasar que algunos bebés... Es decir, las tomas nocturnas ayudan a la producción de leche. Claro que sí, claro que sí. Es que la prolactina es la hormona que produce la leche y la hormona tiene picos durante el día, pero los más fuertes es entre 1 y 6 de la mañana, o sea, no es casualidad que el bebé se despierta a mamar durante esos horarios. De hecho, hay una presión incluso entre nosotros mismas diciéndonos, ya duerme toda la noche, eso entre una madre lactante nos miramos y como que no, y genial que no, porque al levantarse al mamá garantiza la producción del día. Pero eso no lo sabemos, Tatiana, este es el tema. Nos sentimos orgullosas cuando ya mi bebé duerme toda la noche, pero sin saber qué hay detrás de eso, que estamos dejando como a un lado cosas que son muy importantes para nuestro hijo, solo por la comodidad de los padres. Y a veces se da el tetero, a veces cuando es lactancia mixta y estamos preocupadas por aumentar la producción, pero se da el tetero casual de lactancia mixta, de fórmula en la noche. Entonces eso va a hacer que el niño duerma más y no se levante a mamar, por lo tanto no aprovechamos los picos de prolactina, no va a aumentar la producción de leche. Bueno, mitos, temores, preocupaciones, inquietudes sobre la lactancia materna, hoy es lunes de Nutrición Infantil aquí en directo de Canal Capital. Gustavo, quiero saber cómo es que se está moviendo este tema en redes sociales, en Twitter, ¿qué está diciendo la gente? Feliz noche Luz, feliz noche para nuestras invitadas y para todos los televidentes, les invitamos que participen de nuestro tema del día a través de nuestras plataformas digitales o a través de nuestra línea telefónica. Veamos cómo se está moviendo nuestras redes sociales el día de hoy con nuestro tema del día. Nuestro primer televidente es arrobatatiscabrera1. ¿Cuáles son las posturas indicadas en las que se debe tener al bebé cuando se está amamantando? A veces termino con dolor de espalda. Nuestro siguiente televidente de esta noche es arrobaericavega-alpiso. Si no puedo amamantar a mi bebé y acudo a un banco de leche materna, no pasa nada que el bebé esté tomando leche de otra mujer que no sea su madre biológica. Continuamos esta ronda de preguntas y opiniones con nuestro siguiente televidente, arroba10israelsilva. ¿Mi bebé ensucia el pañal con popó muy oscura? ¿Es normal? ¿También duerme mucho? ¿Es normal también? Gracias por tu pregunta. Esta hora en directo de Canal Capital y nuestra última pregunta de esta noche, o nuestro último comentario es arroba luciabenitesj. ¿De qué manera puedo saber si mi bebé está tomando suficiente leche? Bueno, Luz, esas fueron las preguntas con nuestro tema del día aquí en directo de Canal Capital. Como podemos ver, muchas preguntas con nuestro tema del día. La dejo que continúe con nuestras invitadas. Sin antes recordarle a nuestros televidentes que Canal Capital está comprometido con la nutrición de sus hijos. Feliz noche, Luz. Así es, así es, Gustavo. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estoy en un dilema porque tengo llamada, tengo Facebook, live, gracias a Dios. Gracias a ustedes que están ahí siempre sintonizados y nos prefieren a esta hora de la noche. Bueno, vamos rapidito, Ana María y Tatiana. Entonces, ¿cuáles son las posturas indicadas en las que debe estar un bebé cuando está mamantando? Bueno, puede ser la postura clásica, que sería así, caballito, puede ser también en forma de balón de rugby, esas son básicamente. La biológica es muy importante, que es que nos aprovechamos de la gravedad y el bebé está así, estamos así semi-acostadas, ahí el bebé tiene un agarre profundo. A propósito de César, que necesitaba como eso, el agarre profundo, evita las grietas. Sería bueno hacer un programa sobre las posiciones, solo posiciones a la mamantar, porque es el caballito que me causó curiosidad y sería bueno como explicarla, explicarla muy bien. Cuando quieras, venimos. Bueno, si no puedo mamantar a mi bebé y acudo a un banco de leche materna, ¿no pasa nada que el bebé esté tomando leche de otra mujer que no sea su madre biológica? No, no pasa absolutamente nada. O sea, si en el banco de leche le proporcionan la leche de otra madre... Porque se estudia igual, tiene unos exámenes especiales, así que tranquila. Bueno, mi bebé ensucia el pañal con popó muy oscuro, ¿es normal? También duerme mucho. Habría que preguntar si es lactancia materna exclusiva. Si es lactancia materna exclusiva, el popó debe ser con olor a yogur, como dulzón, medio mostaza y como con semillitas. Bueno, me voy a la línea telefónica con Ana María. Hola Ana María, ¿cómo estás? ¿Aló? Hola Ana María. ¿Cómo le vamos? Muy bien, cuéntanos. Bueno, tengo una pregunta. ¿Cuál es la forma correcta para pasteurizar la leche materna? Nosotros la metemos a la nevera, pero en el congelador, al bajarla para refrigeración y se descongela, queda una capa blanca de agua encima y nos parece que a veces como que toma mal olor y mal sabor. Bueno, ¿cuál será la manera correcta? Ana María. Bueno, en realidad esto puede ser normal porque tiene lípidos, así que puede ocurrir y puede tomar ese olor. A rancio. Claro, pero no significa que la leche se haya dañado, que no sirva, así que bueno. Pero lo está haciendo bien, si está congelada, luego la subimos al refrigerador para que así tenga un proceso de descongelación mucho mejor, o sea, haya más conservación de los nutrientes, que es lo más importante. Bueno, creo que tenemos tiempo para una última llamada. Caterine, hola. Volvió Caterine. Hola, buenas. Sí, buenas noches. Buenas noches, Caterine. Bueno, te escuchamos. Cuéntanos rapidito. Primero, para solicitarles por su programa, quería comentarles un paso, algo muy particular que me sucedió. En la lactancia de ambos hijos, el médico me sugirió suspender la lactancia porque ellos tenían problemas de lactosa. Y cada vez que yo los amamantaba, ellos se enfermaban. Su sistema digestivo se enfermaba y de hecho era evidente. Cuando dejaba de hacerlo, entonces ellos mejoraban. Al pasar los años, cuando ya tenía un control con pediatra, un pediatra me dijo que esa no había sido la mejor decisión, que no era necesaria. Y todo el tiempo me quedó esa duda. Entonces, como, si hice lo mejor o no con ellos. Sí. Sí, cuando ella estaba como, tenía problemas, es decir, el bebé se le enfermaba porque ella lo estaba amamantando y ella tenía problemas con la lactosa. Bueno, ahí lo ideal es que se hubiera hecho un estudio para ver si era intolerancia a la lactosa o alergia a la proteína a la leche de vaca. Si es así, alergia a la proteína a la leche de vaca, la recomendación no es dejar de amamantar, sino hacer una dieta que debe ser guiada por el nutricionista y también acompañada por el pediatra para que la mamá elimine todos los lácteos de galletas. Bueno, eso es una dieta exhaustiva, pero siempre va a ser mejor la leche materna por encima de todo que incluso en este caso alergia a la proteína. Bueno, cierro con mensajes. Producción, por favor, que tengo, tenemos muchos mensajes. Bueno, Alexandra de Tello dice, mil gracias por estos espacios donde se quiere normalizar lo normal. El grupo de apoyo Mamá Informada me ayudó con mi lactancia, la otra semana cumplo seis meses de lactancia materna exclusiva. Tengo acá a Manuel Edilson Gómez, gracias por transmitir estos programas, ya que es de mucho beneficio para mucha gente que no conoce de estos temas. Lina Piñero Rubiano, es importante que las mamás disfrutemos de este hermoso proceso que es natural. Para esto es clave el apoyo de todos, y lo pone entre mayúsculas, todos, pareja, familia, amigos, jefe, profesionales y los profesionales de la salud. Bueno, tengo más mensajes, pero ya tenemos que cerrar nuestro programa desafortunadamente, tenemos que terminarlo, no sin antes invitar a las mamás a este concurso donde deben dirigir las fotografías lactando en espacio público. Bueno, importante ir a mamainformada.lactanciamaterna en Instagram o al Instagram Colombia, a mi sala de lactancia, porque ahí está el link, o el fanpage Mamá Informada, ahí está el link donde está el formulario de participación y están todas las bases del concurso. Hasta el 22 de julio a las 11 y 59 pm se reciben las fotografías, deben ser en espacios públicos de Colombia, y bueno, ahí entrando encuentran más detalles. No nos queremos despedir sin, en nombre de mamá informada, darte una bolsa ecológica que dice Colombia, mi sala de lactancia. Con esta bolsita buscamos que la gente promueva la lactancia, cuando va a comprar el pan, cuando va a ser mercado, bueno, es con mucho cariño. En cualquiera de nuestras actividades cotidianas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, aquí están. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, ha sido muy útil, muy interesante nuestro tema de lactancia materna. Hoy lunes de Nutrición Infantil, a ustedes como siempre mil, pero mil, mil gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, y siempre les digo por preferirnos. Nos vemos mañana con otro tema de interés, chao. Gracias.